Después de ese party, ese fiestón desde aquí, desde la Farmacia La Candelaria en Mayagüez, hemos llegado al final del programa, pero nos vivimos una hora completa de muchas emociones. Así es, José, como siempre disfrutamos de muchas cositas importantes y por ahí le tenemos que mandar un saludito a unos... A unos fanáticos de nosotros, claro que sí, excelente, excelente, ¿quiénes son? Pérez Canta y José Luis, que siempre están sintonizando, mirando nuestro programa. Ahora mismo está allí en su casita, tirado allí en el sofá, tirado en el sofá. Así con las piernitas que está en la mesa, viendo a la gente de explosión TV. Pero mira, tengo uno que estaba protestando, y es el Grinch, que estaba con nosotros y no lo mencionamos ahorita. También está aquí el Grinch, le tenemos a Santa, estamos motivados. Está como mirándome raro, yo no sé. No, pero este también me está mirando raro. Mira, yo quisiera que él dijera algo, pero él no me dice nada. Se me dio, se me dio. Y esto es gracias a la gente de Natu Centro, Natu Centro es salud, salud en Natu Centro. A los muchachos de Junior Master Cup en Olmiguero y a Fondista Viajero en la Plaza del Mercado en San Germán. Y como siempre les exhortamos que nos busquen en todas nuestras plataformas sociales. Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube. Y no se olviden de suscribirse a TikTok. Recuerden que tienen una cita con nosotros todos los miércoles en Salud al Natural con Josué y con Yeisa. A través de WPRA 990 y a través de la aplicación Tuning Radio. Y recuerden que tienen una cita con nosotros la próxima semana en Explosión TV de 11 a 12 por Tele 11. Y vamos a dejar esto de una forma muy diferente. Yo quiero cerrar el programa con la risa de Santa. ¡Explosión TV! ¡Felicidades!